Buenas tardes, en esta oportunidad les voy a explicar cómo calcular las variables de regresión lineal con Python. La ecuación de regresión lineal para dos listas, una independiente y la otra dependiente. La ecuación es y igual m por x más b, donde m es la pendiente de la recta. Bien, la solución es m igual sumatoria de x menos su promedio por y menos su promedio, o sea los elementos de x menos su promedio, por los elementos de y menos su promedio, sumatoria, dividido entre la sumatoria de los elementos de x menos su promedio al cuadrado. Esa es la solución para m, la pendiente. Y para b, que es el otro coeficiente de la ecuación, sería el promedio de y menos la pendiente por el promedio de x. El código sería, se hace una función media con un parámetro a. Esta función media va a calcular el promedio de una lista, ya sea x o y. Se declara una variable s igual a cero. Después, un bucle for en una variable i, desde cero hasta la longitud de a. Y s igual a s más a, la lista a, en el índice i. O sea, va a sumar los elementos de la lista a. Después, cuando ya tiene la suma, lo divide entre la longitud de a y ya tiene el promedio. Y después, con return pro, devuelve el promedio. Después, se hace una función regre. Que va a recibir como parámetros la lista x, la lista y, el promedio de x y el promedio de y. Después, se declara una variable s igual a cero, una variable s1 igual a cero. Después, se hace un bucle i, un bucle for en una variable i, desde cero hasta la longitud de x. En la variable s se va a acumular la suma de la diferencia de los elementos de x menos el promedio por la diferencia de los elementos de y menos su promedio en i. Y en s1 se va a acumular la suma de los elementos de x menos el promedio por elevado al cuadrado. Una vez que ya tenemos estas dos sumatorias, dividimos s entre s1 y ya tenemos la pendiente m de la ecuación lineal. Y para calcular el otro coeficiente b, sería el promedio de y menos m por el promedio de x. Después, imprimimos m y b, los coeficientes de la ecuación lineal. Después, aquí se tiene una lista x con unos valores independientes, y después una lista y con unos valores dependientes. Después, se imprime la media de x, llamando a la función media y pasándole como parámetro x. Y después, se imprime la media de y, llamando a la función media, y pasándole como parámetro la lista y. Después, se llama a la función regre, pasándole como parámetro la lista x, la lista y, la media de x y la media de y. Ahora, vamos a ver esto en el Visual Studio Code. Aquí ya lo tenemos codificado. RUM. Bueno, y no sale que la media de x es 7.61, la media de y, 89.76, la pendiente m, menos 1.75, el otro coeficiente de la ecuación lineal b, 103.10. Bueno, eso es todo, gracias por su atención.